Espero que lo estéis llevando bien. En clases anteriores hemos visto filósofos de la ciencia, empiristas y positivistas, como Bacon y Hume, y luego también a los positivistas lógicos del Círculo de Viena y las críticas que recibieron por parte de Bertrand Russell y Karl Popper. Hoy vamos a ver dos críticas más que lanzaron a la fama a su creador, Quine, en lo que algunos consideran el artículo más importante de filosofía del siglo XX, que no hay por qué tomarse esa consideración en serio. La primera crítica es un ataque a la distinción analítico-sintético. Esa distinción la vimos cuando hablamos de Kant, por ejemplo, y la segunda crítica es una objeción al llamado método hipotético-deductivo, en concreto, del que hablamos la semana pasada, pero más en concreto a la idea de que se pueden verificar o falsar, como diría Popper, hipótesis aisladas. Esta objeción recuerda tanto al texto que leímos en su momento de Duhem que ha pasado a llamarse la tesis Duhem-Quine. Pero antes de entrar en ello, quería decir dos palabras sobre Quine. Así como los filósofos vistos hasta ahora eran sobre todo europeos, algunos emigrados a Estados Unidos con el nazismo, pues Quine es el primero que es propiamente yankee. Hubo antes otros norteamericanos famosos, como Pierce, Dewey y James, que están aquí, que junto con estos son los creadores del pragmatismo americano. Es una tradición importante de la que ve el propio Quine, el pragmatismo. Estados Unidos es una nación en parte de ingenieros, pero bueno, los ingenieros no es algo que deba tomarse muy a la ligera. Que Quine fuera estadounidense, por supuesto, no significa que la filosofía analítica de habla inglesa estuviera totalmente separada del continente, o incluso de la filosofía analítica europea. En concreto, él hizo la tesis sobre los principios de Russell y Whitehead y luego en los años 30, a principios de los 30, hizo la tesis y a mediados... no, un poquito antes. Un poquito antes fue a Viena, Praga y Varsovia. Y ahí estudió con el núcleo del Círculo de Viena, incluido Karnap y Tarsky. Luego volvió a Estados Unidos y durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la inteligencia naval de la marina estadounidense, diseñando programas para descifrar códigos secretos alemanes, como supongo que sabréis que hacía Alan Turing en Inglaterra. Habéis visto a lo mejor la película Enigma, no lo sé. Bueno, y otras que hay por ahí, mejores incluso. Eran sobre todo códigos que se enviaban por radio a los submarinos para, por ejemplo, hacer una quedada para repostar gasolina o lo que llamaban los Volpack, las manadas de lobos, que son grupos de submarinos que atacaban a convoys de los aliados. Y entonces, como los submarinos no podían conectarse de otro modo, recibían señales de audio, de radio quiero decir, con las instrucciones. Y entonces la manera de parar, de hundir submarinos alemanes que tenían los aliados era descifrar esas señales de radio para ver las coordenadas donde iban a estar. Y este trabajo para Quine, pues es casi una continuación de la lógica matemática. El modo de descifrarlo era copiar todos los códigos que llegaban que se interceptaban por radio y calculando a lo bestia. Y entonces es interesante también que para hacer ese cálculo hubo que contratar a un ejército de mujeres tanto para transcribir los códigos como para operar estos inicios de superordenador que estaban empleándose al efecto. Es también interesante la propaganda de reclutamiento estadounidense que en principio pide a las mujeres que trabajen para que ellos vuelvan antes a casa, luego que trabajen para coger el trabajo que ellos han dejado de hacer y al final pues simplemente que trabajen no solo para el país sino también para su propio futuro. Esto, tenedlo en cuenta para cuando os digan que tal o cual libro desató el movimiento feminista o que tal o cual libro desató el movimiento obrero o el movimiento ecologista normalmente es mucho más probable que sean condiciones demográficas, laborales, geopolíticas, etc. Quine, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y tras su regreso a Harvard, el primer artículo importante que publicó es este de 1951 que vamos a hablar hoy que es Dos dogmas del empirismo que luego apareció en el 53 en el libro desde un punto de vista lógico. La primera parte del artículo va dirigida a desmontar la distinción analítico-sintético como primer dogma del empirismo. Nosotros hemos leído la segunda parte dirigida contra lo que él considera el segundo dogma que el segundo dogma es que toda unidad de significado se refiere a su verificación empírica. Yo creo que la primera parte, la del analítico-sintético, que es bastante complicada, se entiende suficientemente bien al menos después de haber leído esta segunda parte con lo cual por eso hemos leído solamente la segunda parte. Y en esta segunda parte la principal pregunta es ¿cuál es la naturaleza de la relación entre un enunciado y las experiencias que contribuyen a su conformación o la impiden? La respuesta del empirismo reductivista es que son los términos. O sea, volvamos a la pregunta. ¿La relación entre un enunciado y las experiencias que contribuyen a su confirmación? Para el empirismo de Hume y Locke, dice Quine, la respuesta es que los propios términos se refieren a experiencias. Y le llama una concepción ingenua. Dice, la concepción más ingenua de esta relación consiste en suponer que se trata de una referencialidad directa. Tal es el reductivismo radical que sostiene que todo enunciado con sentido traducible a un enunciado verdadero o falso, que todo enunciado con sentido es traducible a un enunciado verdadero o falso acerca de la experiencia inmediata. Dice, en principio, los reductivistas, los empiristas del principio, hablan de términos, pero eso es puro nominalismo, es excesivo, porque incluso los conceptos quedarían excluidos de ahí. Dice, no, más bien que el enunciado finalmente pueda referirse a la experiencia sensible. Y esta es la respuesta más elaborada que la del empirismo primigenio, es la respuesta del positivismo lógico. Y aquí Quine se pone bastante irónico y dice que Carnap admite más de lo que muchos positivistas lógicos admitirían, porque admite cosas como clases de términos, que la clase, pues evidentemente, no es una cosa perceptible por la experiencia, pero que aún así llegó más lejos en la reducción que ningún otro. Dice, el reductivismo radical concebido con los enunciados como unidades se pone a la tarea de especificar un lenguaje de los datos sensibles y de mostrar la forma de traducir a él, enunciado por enunciado, el resto del discurso significante. En esta empresa se embarcó Carnap en Dialogische Aufbau der Welt, la construcción lógica del mundo. Y dice, Carnap fue el primer empirista que, no contento con afirmar la reducibilidad de la ciencia a términos de la experiencia inmediata, dio serios pasos hacia la realización de esa reducción. O sea que, por lo menos, Carnap no se limitó a decir sí, 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 que es reductible, sino que el hombre lo intentó. Pero, a pesar de intentarlo, pues dice Quine que fracasó. El propio Carnap y otros reconocieron el fracaso y limitaron la aspiración reductivista a decir que cada enunciado está asociado a un estado de cosas que aumenta la probabilidad de su verdad entendida como verificación. Pues bien, ni siquiera eso acepta Quine. Dice Quine, el dogma reductivista sobrevive en la suposición de que todo enunciado aislado de sus compañeros puede tener confirmación o invalidación. Frente a esta opinión, la mía, que procede esencialmente de la doctrina carnapiana del mundo físico en el Aufbau, es que nuestros enunciados, o sea, la de Quine, es que nuestros enunciados acerca del mundo externo se someten como cuerpo total al tribunal de la experiencia sensible y no individualmente. Este es el holismo. Acordaos de que la filosofía analítica comenzaba con el atomismo lógico de Russell, según el cual el lenguaje era analizable en componentes mínimos, cuyo significado, añadían los positivistas lógicos, había de referirse a la experiencia, el atomismo lógico. Quine aquí sostiene que eso no se puede, que es la ciencia en general la que se compara o relaciona con los hechos, pero no los enunciados. Esto es lo que Quine llama naturalizar la epistemología. En vez de usar a la filosofía para intentar fundamentar las ciencias, o la lógica para fundamentar las ciencias, lo que hace la filosofía es trabajar sobre los resultados de las ciencias, aceptarlos y entenderlos, y, digamos, trabajar en un grado de abstracción más que las ciencias, pero no prescribir a las ciencias normativamente lo que tienen que hacer, sino más bien constatar, o sea, no imponer una norma lógica, como hacía Popper, restrictiva, sino constatar a qué se dedican las ciencias, cómo funcionan, y, pues, lo que está diciendo aquí, es que, es decir, no, se someten como cuerpo entero al tribunal de la experiencia sensible. Y, digamos, eso es lo que hay, esa es la naturaleza de las ciencias, y eso es lo que la epistemología tiene que estudiar, no imponer normas, sino estudiar el hecho real, las ciencias que existen, las ciencias positivas. Como decía, de este segundo dogma del empirismo se sigue el primer dogma. Dice, quiero sugerir en este momento que hablar de una componente lingüista y una componente factual en la verdad de cualquier enunciado particular es un sinsentido que da lugar a muchos otros sinsentidos. Tomada en su conjunto, la ciencia presenta esa doble dependencia respecto del lenguaje y respecto de los hechos, pero esta dualidad no puede perseguirse significativamente hasta los enunciados de la ciencia tomado uno por uno. O sea, la distinción analítico-sintético significa que hay enunciados cuya verdad lingüística depende de la experiencia factual, que son los sintéticos, y otros que resultan de llevar esa dicotomía entre verdad lingüística y verdad factual al límite. Y decir que la verdad lingüística se vale por sí misma. Esos son los enunciados analíticos. Lo que está diciendo Quine es que esa distinción dualista no vale para los enunciados concretos, sino que vale para la ciencia como un todo. Ya veremos qué es esto de la ciencia como un todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué está diciendo Quine esta cosa tan rara? Bueno, pues porque para él todo nuestro conocimiento es un continuo. Dice el empirismo sin dogmas, porque Quine está diciendo que él es empirista. Yo soy empirista, pero no soy un empirista dogmático. La totalidad de lo que llamamos nuestro conocimiento o creencias desde las más casuales cuestiones de la geografía y la historia. O sea, veremos que para Quine la geografía y la historia son ciencias. Hasta las más profundas leyes de la física atómica o incluso de la matemática o de la lógica puras, es una fábrica construida por el hombre y que no está en contacto con la experiencia más que a lo largo de sus lados. O sea, toda la ciencia es un constructo que además no está en contacto con la experiencia más que en sus márgenes, digamos, de modo continuo y en equilibrio. O sea, ninguna experiencia concreta y particular está ligada directamente con un anunciado concreto y particular en el interior del campo, sino que estos ligámenes son indirectos. indirectos, se establecen a través de consideraciones de equilibrio que afectan al campo como un todo. Al campo, o sea, el campo de una ciencia en concreta, o sea, más bien como está pensando Quine, todas las ciencias en su conjunto. Esto, efectivamente, por eso se le llama la tesis de Duen-Quine, recuerda un poco a lo que vimos de Duen de que no hay experimento crucial en física. Esta idea, pues también pasó a Collins en 1985, presentó en este libro lo que se llama el Experimenter's Regress, el círculo vicioso del experimentalista, digamos, y vimos también cuando hablamos de Duen que Simon Schaffer lo aplicó al prisma de Newton, que es un ejemplo que también ponía Duen, aunque más complejo, y también vimos que Ferreros, profesor de esta facultad, argumenta que el modo de salir del círculo vicioso es por los propios resultados, no de un experimento en crucis, sino de una serie de experimentos con cursos distintos, etc. También vimos que Popper decía que la lógica debía prescribir que no había que añadir hipótesis ad hoc para salvar la teoría. Quine está llevando esto de Duen mucho más allá que el propio Duen mismo. Está diciendo que incluso las leyes de la lógica se pueden contravenir, se pueden contravenir si hace falta para salvar la teoría, digamos. O sea, está dándole la vuelta totalmente a Popper. Estos ejemplos que pone aquí, dice hasta una revisión de la ley lógica del tercio escluso se ha propuesto como un expediente para simplificar la mecánica cuántica. De nuevo, se ha propuesto, no es que él lo esté proponiendo, él está describiendo cómo funcionan las ciencias y está dando, por supuesto, o entendiendo a las ciencias como nuestro contacto con el mundo empírico, con el mundo en general, nuestro modo de conocer el mundo. Y entonces dice, se ha propuesto saltarse la lógica del tercio escluso. ¿Y qué diferencia hay en principio entre un cambio así y el cambio por el que Klepler sustituyó a Ptolomeo o Einstein a Newton o Darwin a Aristóteles? Darwin a Aristóteles. Esto es interesante porque estos ejemplos son muy parecidos a los que luego, solamente diez años después, pone Thomas Kuhn en el famoso La estructura de las revoluciones científicas. Es interesante también que Kuhn cita a la Gestalt, Kuhn cita a la Gestalt, pero Quine también cita a la Gestalt, la teoría psicológica que dice que la carga teórica de cada observación, digamos. De hecho, aunque en principio íbamos a leer a Kuhn en este curso, pues he decidido quitarlo del programa en favor de otros menos mediáticos de los que él bebe, como puede ser el propio Quine, que en filosofía es muy conocido, pero fuera de la filosofía bastante menos, y la semana que viene leeremos a Ludwig Fleck, que cita y recupera, digamos, el propio Kuhn, pero que tiene cosas muy parecidas a las que 50 años dirá Kuhn, vamos. Es, por cierto, la segunda vez en este curso que enseño esta imagen y sigue siendo tan desagradable como la primera, así que vámonos. El problema es que, tanto para Quine como para Kuhn, con lo que te encuentras entonces, si te tomas esa tesis en serio, es la inconmensurabilidad de teorías, que en Quine afectaría a la ontología entera, que se dedica a poner objetos como las clases o los electrones para salvar nuestra cosmovisión, digamos, dice Quine, la ciencia es una prolongación del sentido común que consiste en hinchar la ontología para simplificar la teoría. ¿Hinchar la ontología de qué? Pues con objetos como las clases, con objetos como los electrones. Esos son modos simplemente de nosotros pragmáticamente sobrevivir, pero no hay nada que distinga a esos objetos de los dioses ónticos, solo la probabilidad. Dice, epistemológicamente todos esos son mitos con la misma base que los objetos físicos y los dioses y por lo único que unos son mejores que otros es por el grado en que favorecen nuestro manejo de la experiencia sensible, o sea, el instrumentalismo de Duhén llevado a toda la ontología, no solo a la física. Claro, esto yo creo que nos acerca a un escepticismo excesivo, pirrónico y en parte es porque sigue el preso propio Quine del ideal de la ciencia unificada de los empiristas lógicos y al hablarle de la ciencia en singular incluyendo la geografía, la historia, toda la cosmovisión de una época digamos es incomparable con cualquier otra y desde luego con la realidad misma pero ya decía Platón en el sofista el principio es sin bloque que es que tanto ontológica como nosológicamente no podemos decir que todo esté conectado con todo en un continuo porque si no no podríamos conocer nada y de hecho yo creo vamos que está bastante claro que no pensamos así la semana pasada pusimos el ejemplo del coronavirus no vamos a buscar las causas del coronavirus en la astrología como hacían los medievales con la peste pero tampoco en los sueños íntimos de un esquimal después de un día de caza por ejemplo sabemos que son cosas inconectas y que en el mundo hay cosas inconectas inconexas perdón por cierto que la epistemología entendida como como filosofía de la ciencia no se identifica en cuán por tanto con el conocimiento del objeto por parte del sujeto él habla de epistemología naturalizada pero pero desde su holismo y desde su materialismo eliminativista rechaza la idea de conocimiento y también que la ciencia tenga que ver con el modo de conocer el objeto por parte del sujeto sino que tiene que ver con el análisis de toda esa estructura holista y entonces esto nos lleva a la última pregunta si la filosofía no sirve para fundamentar ni para demarcar como en Popper la demarcación pues para qué sirve y qué es vamos a oírlo de su propia boca bien pues Quine incluye en la ciencia como hemos visto desde la historia a la ingeniería y supongo que también por supuesto la epidemiología también la psicología behaviorista para él la biología la física y la filosofía parte de esas ciencias con unas nociones más abstractas por ejemplo la causa en vez de estudiar solo un tipo de causa física estudia la idea de causa en general Quine incluso se permitía el lujo que era impensable para otros filósofos analíticos de la época pero que hoy es más normal pues de hablar de ontología o de metafísica pero bueno eso nos llevaría más allá del propósito de esta clase así que muchas gracias y espero vuestras preguntas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!